de la justicia norteamericana que se presenta en sus tribunales de justicia en Estados Unidos, pues tiene peso en el mensaje, o sea, no es solo la justicia guatemalteca que quiere saldar cuentas con la ex vicepresidenta, también la justicia norteamericana, y hablábamos de un personaje que ya fue detenido, se sabe, está bajo reserva esa información, que ha dado muchos datos interesantes, estamos hablando de Marjorie Chacón, la llamada reina del sur, y muchos dicen que hay información que involucra a este par que ahora lo busca. La justicia de Estados Unidos. Es que de lo que se ha ido revelando poco a poco, por ejemplo, cuando capturan a Marjorie Chacón, que fue finales de 2013, principio de 2014, ella rápidamente hace un acercamiento con la Fiscalía Federal en Estados Unidos de ofrecer información a cambio, pues, de una redención de condena. Y, como les digo, el caso está bajo reserva, pero ya algunas investigaciones de Inside Crime y de otras agencias internacionales que se dedican justamente a realizar investigaciones de profundidad sobre temas de narcotráfico y crimen organizado, tuvieron acceso a piezas de información en donde se sabe, por ejemplo, que Marjorie Chacón tuvo protección de parte de Mauricio López Bonilla, del Ministerio de Gobernación, a partir de que ella es designada por los Estados Unidos en la lista Kingpin. La lista Kingpin es la lista en la cual Estados Unidos coloca a personas o personas jurídicas que podrían estar involucrados en actos delictivos. O sea, esa es como el, como la señal de, ya te voy a caer. Una señal de alerta. A Marjorie Chacón la colocan en la lista Kingpin a principios del 2012 y los casos contra ella empiezan a proceder en Estados Unidos finales 2012, principios 2013. En ese ínterim, Chacón recibe apoyo del Ministerio de Gobernación, recibe seguridad, protección, etcétera, etcétera. Eso fue uno. Bueno, el otro tema, se sabe que Marjorie Chacón era amiga de la ex vicepresidenta Rosana Valdés. Comadre. Bueno, que eran comadres. Se sabe que ella incluso habría aportado a la campaña del Partido Patriota. Se sabe que en ocasiones en las que Valdés ya era vicepresidenta, Marjorie Chacón tenía encuentros con Valdés. Y que Valdés, más que nada, o uno de los servicios, porque al final le hizo una transacción entre ambos actores, una de las cosas que hacía Valdés en favor de Marjorie Chacón era garantizarle que las autoridades no estuvieran detrás de ella, que pasara relativamente desapercibida. Entonces, habrá que ver, conforme se vayan conociendo los datos de la acusación, vamos a tener más detalles. Pero probablemente la acusación contra López Bonilla y contra Roxana Valdés tiene que ver con toda esta plataforma de apoyo que desde el gobierno le proveyeron a una persona que fue señalada no solo de lavar dinero producto de la droga, sino de introducir droga a Estados Unidos. Entonces, por eso le digo, la información que hay... Algunos van a salir. ...del resto de las estructuras y también quiénes eran las personas que les facilitaban el tránsito de estos productos ilícitos. Y interesante lo que vamos a conocer de aquí en adelante, aunque la extradición no venga tan pronto, ¿estuardo? Bueno, el caso está bajo reserva, el caso de Marjorie Chacón, pero creo que de ahí es una de las... pero no es la única, no podría ser la única. Y no debería ser la única en realidad, pero posiblemente sí la principal, ¿verdad? De cómo es el involucramiento en un partido político, de cómo se financia un partido político a partir de narcotráfico, de cómo se influencia luego a ese partido político en el poder y cómo se obtienen los beneficios de ese partido político en el poder para beneficio de la actividad de narcotráfico. No solo eso, sino también de, digamos, de cómo se encubre, de cómo se encubren esas cuestiones. Entonces, tener una boutique de 150 trabajadores en una exclusiva área de la Ciudad de Guatemala, en la cual no había venta, es una de las cuestiones que... una de las grandes dudas que se suscitó con relación a, por ejemplo, qué pasaba con el dinero. Y ahí, curioso, porque no fue solamente ella, es también parte de la familia, es la familia. Y me refiero a Chacón, pero también aquí la información que nace a partir de ahí, con otros, obviamente, informantes, pero que llegan a su comadre, que es Roxana Valdetti, la implicación. Pero otra vez, primero tienen que pasarse, tienen que terminarse, tiene que cualquiera que sea la decisión de los casos de Guatemala para caer entonces en esos casos, pero la presión sí va a estar ahí. Sí, es interesante ver la reacción que va a tener el equipo de defensa de la señora Roxana Valdetti conforme vaya avanzando el proceso de extradición y también avance en los procesos legales. Que ahora deberá tener un equipo de defensa también en Estados Unidos. Para el tema de Estados Unidos. Para el tema de Estados Unidos. Y cómo también pudiese darse la oportunidad de que Valdetti salga de esa línea de defensa que han tenido todos los equipos de los señalados en los casos de corrupción. Y bueno, puede hacer, como ya lo vimos en una ocasión, cuando ella habló en el caso de Agüita Mágica, en donde mencionó al expresidente Otto Pérez Molina como una persona que le daba órdenes a ella. Vamos a ver algún cambio. Eso es un escenario posible. Un cambio en la forma como ella quiera dar a conocer cómo se daban las cosas adentro de la organización delictiva. Pero lo que está diciendo ECO es la otra parte. Y la otra parte es clave en a Roxana. ¿Por qué le envían dinero a ECO cuando es arrestado, cuando es detenido? Y le llega dinero de parte. Y él mismo dice que le llega parte de un abogado del Ix, de un señor apellido, Ricardo Grijalva. Cuando escucha la declaración de ECO, lo que menciona Estorro, hace creer que el equipo, la gente cercana a Otto Pérez Molina, dice que es momento de inculpar o de señalar a Roxana Valdetti con tal de salvar el pellejo. Yo creo que ella tiene que reaccionar en algún momento ante esos señalamientos. ¿Cómo? Tal vez diciendo si ocurrió o no fue así, o que era Otto Pérez Molina el que estaba al tanto también de todo lo que ocurría. Aquí esta división va a ser interesante. Ya comienzan a señalarse todos. Ya comienzan a señalarse entre ellos. Ojo que la lógica esta de colaboradores eficaces o testigos, aquí es colaboradores eficaces, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos, jugar al prisionero, jugar al sujeto A aquí, sujeto B aquí, y empezar a cruzar y decirle, mire, aquí dijo A, dijo esto, y decirle a B, A, dijo esto. Y entonces con eso empiezan a soltar. Y luego la lógica como comprueben cada afirmación que haga eco. Porque eso también, esa es la otra parte. El juez Galvez se ha ido no por tomar esas declaraciones, sino por irse a la evidencia dura. Verá los papeles que están, a los informes, a qué llevaban los contadores, cómo se pasaba y todo eso. Supongo que Monzón irá también en algunas declaraciones por esta línea. Pero lo que sí empezamos a ver ya es una fuerte división entre, que no estaba al inicio, ¿verdad? Entre Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, a partir de lo que Eco ha dicho, que es básicamente que le habían ordenado decir cualquier cosa en contra de Roxana, pero no en contra de otro juez. Es que imaginen el proceso este, esta estrategia de alargar los procesos, que debe ser carísimo alargar un proceso legal, estarle pagando a los abogados y que el incentivo final, como lo mencionaba Philip Eres, es no me van a dejar libre, simplemente tengo que pasar a otro proceso, mucho más complicado. Entonces yo creo que en este momento Roxana Valdetti puede tomar la decisión de ella sí querer avanzar en el proceso y decir, bueno, me separo de la estrategia de defensa de los otros, de alargar esto porque no me va a convenir en ningún momento, en ningún espacio, cuando si sucede que quedan en libertad los señalados por los casos de corrupción, ella y Mauricio López tienen que enfrentar otro proceso mucho más difícil y creo que ahí puede ser un punto de quiebre de esa línea de defensa que tienen todos los muchachos de Mariscal Tabal. Y acuérdense, lo que pasa es que aquí opera como el dilema del prisionero, porque si se dan cuenta a nivel de, sobre todo en el caso Cooptación, que es donde se les ha podido ver a Otto Pérez, Valdetti y compañía en una misma audiencia, cuando Pérez y Valdetti les tocó estar juntos en el banquillo de los acusados por el caso Cooptación, ambos tomaron la estrategia, obviamente, de negarlo todo, de decir que Monzón, de que todo estaba apalancado sobre el testimonio de Monzón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vemos que su estrategia procesal es retardar ad eternum el juicio. ¿Qué pasa? Como ahora el esquema de incentivos de Valdetti es diferente al de Otto Pérez, la pregunta del millón es, la próxima vez que Valdetti vaya al banquillo de los acusados, o que vaya a una audiencia, ¿qué va a hacer? O sea, ¿va a seguir guardando silencio, desprestigiando la declaración de Monzón, es decir, siguiendo la línea del script de las defensas? O va a decir, miren, ¿no? ¿Saben qué? Sí, sí. Y la casa era de Otto Pérez, y no sé qué era de él, y no sé qué me dio tal soborno, y fulanito fue el que me dio tal cosa. Que es algo que ella puede hacer, no porque le vayan a reducir la pena en Guatemala, sino porque sencillamente ya ella está en un nivel diferente al resto de los acusados. Porque la estrategia para ella no trae los mismos réditos a futuro. Porque para el futuro todos dicen, bueno, me aguanto cuatro años, tal vez me absuelven y me voy a mi casa. Valdetti dice, bueno, me aguanto cuatro años, tal vez me absuelven, pues me mandan a Estados Unidos presa. Entonces, ya ese modelo ya no le sirve. Después de los cuatro años pasa otro caso, y después de ese caso pasa otro, y pasa otro. Son catorce los que tiene ahí, y también, pero se van sumando casos también para López Bonilla. Eso estamos esperando. Bueno, se ha terminado esta hora de análisis. Luis, muchísimas gracias, Philip Estuardo, la etiqueta SF Reforma Agraria. A usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. A todos ustedes en casa, pues concluimos Noticiero Guateación y Sin Filtro, no sin antes recomendarle que tengan mucha precaución por las lluvias. Vamos a tener lluvia en Ciudad Guatemala el día jueves al día sábado, aunque estas lluvias también se presentarán en todos los departamentos hacia el final de la tarde y comienzos de la noche. Las temperaturas entre los 25 a 26 grados centígrados, luz solar mañana jueves desde las 5 horas con 31 minutos, anochecerá a las 18 horas con 28. Concluimos así esta emisión de Noticiero Guateación y Sin Filtro, que tenga usted una excelente noche. Noticiero Guateación Noticiero Guateación